Música 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 En Twitter yo les dije Ah si Este va a ser un video corto Ay que bueno Al final del día vale verga Estos términos no tienen ninguna importancia o son de uso profesional O lo que quieran Pero les recuerdo Publicación y emisión no es lo mismo Y neketsu no lo gustan los japoneses Lo impuesto un youtuber francés para referirse a los mangos de peleas Irónicamente, aunque igual estaba mal ya que no siempre son shonen Cuando decían shonen de peleas Era más en línea Como dicen los japoneses Sentomanga Ay sí, ahora sí hablas japonés, ¿verdad? Pero todo el demás tiempo Ay no, pinches whips y whips Ay, ay, ay Keneketsu Que literal, por ahora solo lo usan hispanos Y franceses De hecho, en la misma Wikipedia solo vienen artículos En estos dos idiomas Y el artículo en francés Ni siquiera asignó la existencia del mismo en español Jejeje Pero pues la web se empezó a popularizar ¿Qué le vamos a hacer? Y bueno, aquí no lo dije Pero emisión se refiere más a algo que se emite Ya sea en televisión O en radio Que se transmite Y publicación se refiere a los medios impresos Que se publican Y pues sí, mucha gente los confunde Y bueno, sinceramente no siento Que este tema de para un video Solo y largo Es más como una aclaración O una curiosidad Y nada más O sea, son cosas que me pican Y que de hecho Da igual Si quieres seguir diciendo emisión En lugar de publicación Pues ahí a tú Si quieres seguirle diciendo Neketsu A los cómics estos japoneses También me da igual Hazlo No tiene absolutamente nada malo Simplemente es una curiosidad Hay algo que me pique ahí Porque yo sé que está mal Y pues quería darles la curiosidad ¿Ok? Pero, pero Uno de ustedes Mis queridos seguidores Me dio un datito curioso Que les voy a compartir Oh, sí, sí, sí Ya, deje de totamudear Mencionas que el origen de este uso Viene de Francia, ¿cierto? Creo saber el origen de este malentendido Masami Kurumada Autor de esa ensaya obra Muy popular en Francia Siempre se refiere a sus trabajos como Mangas de sangre caliente Neketsu Ay, dijiste manga Porque lo leí En 2011 Shueche se refirió a otras de sus obras Rinne Kakeru Como La Biblia de los mangas de pelea sangre ardiente Si nos ponemos estrictos Neketsu sería solo un tipo de mangas de pelea Pero no todo el género como muchos lo usan Y a esto yo respondí Que más bien lo usaron acá De una forma como simbólica Ya que el mismo Thor Se refería a sus mangas de esta forma ¿Viste decir manga? Shhh Ya que pues por allá Neketsu no se usa generalmente Para referirse a este tipo de tramas Y como muchos de ustedes Se enganaron también en este post Se usa más para referirse A un arquetipo de personaje Y pues sí Ya hasta ahí le voy a dejar ¿Ok? Ok ¡Ratio Rano! ¡Ratio! ¡Ratio Rano! 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 ¡Suscríbete!